A la pastoral juvenil, nuestra hermana Daría Méndez Chití Recibámosle con fuertes aplausos a esta hora Fuerte, fuerte, fuerte hermanos con todo el corazón Bendito el nombre del Señor Yo sé que han pasado luchas, han pasado pruebas Pero el Señor aquí los tiene Seamos más testigos del poder de Dios Pastoral de la infancia, nuestra hermana Marta Julia Macario Chití Recibámosle con fuertes aplausos en este momento Yo sé que ella viene con una alegría, con un gozo en su corazón Asimismo Recibámosle con fuertes aplausos al Consejo Juvenil de la Renovación Nuestra hermana Lorenza Chití y Silvia Méndez Fuerte, fuerte, fuerte estos aplausos hermanos Yo les digo a estas señoritas ánimo Están al frente de una parroquia Pero el Señor los va a ayudar Dios bendiga al expresidente pastoral juvenil de la Renovación Allá está presente nuestro hermano apenas lo saludé por ahí Que el Señor lo bendiga varón Así que en este momento Vamos a recibir la junta directiva de los jóvenes Recibamos con fuertes aplausos al hermano presidente juvenil A nuestro hermano Manuel Méndez Mejía Fuerte, fuerte, fuerte estos aplausos hermanos Demos aplausos hermanos Demos nuestras palmas en esta noche Tú has tenido las manos para cantar y para adorar al Señor Aleluya Vicepresidenta Rosa Lindo Chití Adelante hermana Rosita El Señor te espera al frente El Señor te quiere usar El Señor te quiere llenar Secretaria Mercedes Linuar Méndez Recibamos con fuertes aplausos a nuestra hermana En este momento Tesorera Sebastiana Seguro Adelante hermana Sebastiana Fuertes los aplausos hermanos Que no paren las palmas Que no paren las palmas Que no paren las palmas Protesorera Amelia Tiduar Méndez Adelante hermana Amelia Vocal 1 María Pablo Cipriano Recibamos con fuertes aplausos Esto es la presentación Del Grupo Juvenil Especialmente la Junta Directiva de los Jóvenes Ahora vamos a recibir a los jóvenes integrantes del Grupo Juvenil Jóvenes integrantes El Señor no quiere que solo tarden un año, dos años El Señor quiere que luchen hasta que termine la juventud En este momento Recibamos a nuestra hermana Teresa Mejía Mejía Adelante hermana Teresa Rosenda Tucubal Morales Marta Mejía Mejía Sara Tinuar Méndez Mateo Mejía Giovanni Cipriano Ignacio Tucubal José Pablo Cipriano Tomasa Tiniguar Sebastiana Montecum María Macario Chití Juana Tiniguar Suar Y por último a nuestra hermanita Matilde Tinuar Ají Recibamos por último hermano con fuerte aplauso en este momento Adelante hermana Pasen al frente Ordenanse un poquito más Ordenanse un poquito más Pueden pasar hasta allá Vamos a ordenarnos bien Aleluya Asimismo quiero invitar a toda la juventud que están hasta allá atrás Acércanse jóvenes que están haciendo hasta allá atrás Por favor acércanse Acércanse por favor Da pena eso que se queden allá atrás Como está haciendo la parroquia Por favor acércanse jóvenes Acércanse hasta el frente hermanos por favor Vengan, vengan, vengan todos No te quedes hasta allá atrás Hermanos del consejo de esta iglesia Traigan a los hermanos Ordenan los hermanos Miren las sillas aquí al frente Traiganlos hermanos Traiganlos Bendito el nombre de Dios Aleluya Así que en este momento Desde ya dejamos el espacio Para ellos En este momento Y desde ya quiero Antes de dejar el espacio Ecclesiastes 12.1 Dice Acuérdate de tu creador En los días de tu ventura Antes de que lleguen los días malos En los cuales dirás No tengo ninguna contemplación Aprovechemos nuestro tiempo Recibamos con fuertes aplausos A nuestro hermano en esta tarde Bendito el nombre del Señor Yo invito al ministerio Aquí unción celestial Que me pongan sonido También vamos a variar Un poquito esto Un poquito esto Para que si no nos agarre el sueño Así que Vamos a llamar la presencia Del Espíritu Santo En esta hora Yo les invito a todos Como respeto al Señor Pongámonos de pie Por favor Todos, todos, todos Vamos a ponernos de pie Y yo invito al pianista Solo el piano Vamos a llamar la presencia de Dios A través del piano Y nosotros también Usemos nuestra boca Y vamos a orar Y vamos a pedirle el permiso Jóvenes que están hasta allá atrás Aquí hay espacio todavía Yo les invito Acércanse por favor Acércanse, acércanse Y también invito Al grupo juvenil Hay espacio también Así que en este momento Vamos a orar todos juntos Ahí donde está Cierra tus ojitos conmigo Y vamos a decir Todos juntos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Entremos a la presencia de Dios En esta tarde El Espíritu Santo Quiere llenar los corazones El Espíritu Santo A la obra en esta tarde Señor y Jesús En esta tarde y noche Señor Gracias te damos Padre Por tenernos en este lugar Gracias te damos Padre Por darnos la oportunidad Por darnos la oportunidad De estar a tu servicio Señor Habla con Dios en esta hora Habla con Dios en esta hora hermano Habla con Dios en esta hora hermana Señor en esta noche Señor en esta noche Necesitamos tu presencia Señor en esta noche Necesitamos una doble porción De tu presencia Entra Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Danos alegría Danos gozo Danos gozo Espíritu Santo En esta noche Úsanos Señor Ayuda al ministerio De alabanza Señor Ayuda Padre Al ministerio Unción del Rey Unción celestial Padre Al hermano que estará Compartiendo tu palabra Ayúdenlo Padre Ayuda Señor Al grupo juvenil Que está de fiesta contigo Gracias Padre Gracias Padre Sentimos tu presencia En esta hora Yo sé que estás aquí Sanando corazones Tú eres nuestro ayudador Tú eres nuestra fuerza Tú eres nuestro ayudador Otro año de aniversario Dale gracias a Dios Tú que has luchado los diez años Dale gracias a Dios hermano Bendito Jesús Bendito Rey Aleluya Por siempre se ha alabado Tu nombre Señor Por siempre se ha glorificado Tu nombre Bendito Dios Bendito Dios Aleluya Aleluya Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en principio Ahora y siempre Por los siglos Y de los siglos Por los siglos Y de los siglos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Amén Así que en este momento Brindamos fuerte aplauso Al Señor Con todo el corazón Fuerte 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 ¿Cuántos quieren cantar? No los oigo ¿Cuántos quieren cantar? Recibamos con fuertes aplausos Al Ministerio Unción del Rey Con un canto En esta noche Así que Unción del Rey Bienvenidos en esta hora Y desde ya El micrófono Es para ustedes En esta hora Recibamos con fuertes aplausos Hermano Aleluya Sí Señor de Dios Los aplausos para Cristo Jesús En esta hora tan especial Por favor Muy bien Muy bien Bienvenidos a los grandes Queridos hermanos Que nos pueden cantar A nuestro Señor Jesucristo Y por supuesto Ya entramos En la parte En la última parte De nuestra actividad A nuestro Dios Están orgullosos Las gracias por siempre Porque nos ha permitido De poder glorificar Su Santo Nombre A través de los alabanza ¿Verdad? A ellos quisieran preguntarle ¿Dónde está el Código En esta hora tan especial ¿Quién es el que vive? Y a su nombre Y a su pueblo Es la juventud Levanten la mano Por la juventud Con la mano arriba Soldamos a Cristo Se me pone De pie a la cuente De tres A la una A las dos Y a las tres Eso Ay Dios Yo creo que los dos Y yo no sé cómo me parece Que el día de sueño Levante con la mano Por favor La mano derecha Se arriba por favor La mano derecha La mano derecha Se arriba Y cierre formando Sus ojos conmigo Y diga en esta noche Señor Revista conmigo Por favor Señor En esta noche Te quiero dar Las alabanzas Para tu gloria Amén Abre sus ojos Y los aplausos Para Cristo Jesús Por favor Cuenta los aplausos Para Cristo Jesús Y le encantamos Al señor Entonces Al estilo De inclusión Al rey Verdad mi hermano Chito Muy contento De poder cantar A nuestro señor Jesús Cristo acá En Pacacay Y a la juventud A seguir adelante La nueva La directiva Que veo Verdad Cuenta los aplausos Entonces Para los Uncranjeros En esta banda Especial Por todos Abrazos Que se escuchen Que se escuchen Que llamamos El señor Entonces Y eso dice Así ¡Suscríbete! 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 Vengo a cantarle A Dios Un canto De gratitud ¿Por qué Nos ven Me gozó, con su sangre allá en la cruz Gracias me doy Señor, gracias me doy Jesús Por la mano que siento en mi alma Gracias me doy Señor Oye como suena, este vamos para gozar Y desde la boca Y ese grito de júbito Los que están contentos por favor Bienvenido hijo, bienvenido Espíritu Santo Dios Bienvenido padre, bienvenido hijo Bienvenido Espíritu Santo Dios Gracias padre, gracias hijo Gracias me doy Jesús Santo Dios Gracias padre, gracias hijo Gracias Espíritu Santo Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Así, 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 así Así, así, así Así, así Y que bonita genial Señor ¿Dónde están los católicos, amigas? Arriba en la palma La mano hacia arriba, arriba de la mano, arriba de la mano Una vueltecita para gris Eso, qué bonito, qué bonito, qué bonito Suena, rey el que suena Los aplausos para tu rey Y el tiempo es para el hermano coordinador Así que bendiciones a la agrupación Unción del Rey Así mismo también, ¿por qué no? Brindamos fuertes aplausos a los oyentes de la radio Hermano, fuerte, fuerte, fuertes aplausos Gracias por la sintonía donde quiera Que nos están sintonizando a la frecuencia de la radio Vida nueva o nueva vida Vida nueva, así que Y también Dios bendiga a los oyentes de Radio La Nueva También dos emisoras están funcionando ¿Dónde está el personal de Vida Nueva? Aleluya, así que bendiciones ¿Dónde está el personal de Radio La Nueva? ¿Dónde está el personal de Producciones? La Torre, algo así, ¿verdad? La Torre, ¿dónde están? Aleluya, así mismo también ¿Dónde está el consejo de esta iglesia? Por ahí andarán los hermanos Que el Señor los bendiga ¿Dónde está el Grupo Juvenil Cumpleaños? Que el Señor los bendiga en esta obra ¿Están contentos? Amén Así que queridos hermanos y hermanas Siéntanse contentos No sé si usted ya saludó al que está a tu lado Y si no ha saludado Dale una sonrisita y saludalo Bienvenido, dígale, dígale Bienvenido, salúdense, salúdense Bienvenido, dígale que está a tu lado Dígale que está a tu lado Aleluya, bendiciones ¿Dónde están los de la renovación carismática? Que digan amén ¿Dónde están los de la acción católica? Que digan gloria a Dios Aleluya Y ahí estamos bastantes también Así que en este momento Otro canto más con Unción Celestial ¿Cuántos quieren escuchar a Unción Celestial? Recibámosle con fuertes aplausos en esta noche Aleluya Yo le pregunto ¿Quién vive? Un poquito más fuerte ¿Quién vive? En su nombre Bendiciones para todos los jóvenes ahí Los escogidos por Cristo Bendiciones, bendiciones de Cristo Porque el Señor está grande y está bueno Vamos a saludar a nuestro hermano Rubén Allá en Rancho Santa María Chiquimula Bendiciones ahí Dice que siempre al 100 Escuchando esta gran transmisión Y también para todos los hermanos Que se encuentran presentes en esta noche provincial Esperamos que todos vengan con la alegría Y ese gozo en el corazón Para darle la honra, la gloria al Todo Poderoso Porque nos ama de una manera muy grande Yo le pregunto un grito de júbilo Eso, y vamos a cantar estos cantos Para la honra y la gloria a Todo Poderoso Porque se merece todo en esta noche Porque Él nos ha regalado un día Grandioso y de mucha bendición Y esto es sucio celestial Alabe a Cristo, alabe a Cristo El gozo del Señor El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es Ese gozo sin medidas Que nos da Si tú tienes ese gozo Puedes tú alabar Si tú tienes ese gozo Puedes tú lanzar Si tú tienes ese gozo Puedes tú alabar De este gozo sin medidas Que nos da Sonando, sonando tu orqueza Mi hermano ¿Qué quieres? Unción celestial Sonando, sonando tu orqueza Gózalo Y ese piano Mi hermano Suérele bonito El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo sin medidas Que nos da Si tú tienes ese gozo Puedes tú alabar Si tú tienes ese gozo Puedes tú lanzar Si tú tienes ese gozo Puedes tú alabar De este gozo Sin medidas Es goza Y viene el mambo Viene el mambo Evolucionamos La música católica No te equivoques Es función celestial De cena o alab Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Gloria al Señor A ver dónde está la juventud En esta noche Que me den un grito De júbilo Pero no se oye Mis hermanos A ver un poquito más fuerte Ese grito de júbilo Gloria al Señor Así que estos cantos Son para la honra Y la gloria de nuestro Señor Jesucristo ¿Dónde está la parroquia De Santo Tomás? No se oye ¿Dónde está la parroquia De Santo Tomás? Levanten la mano Quiero verlos Quiero conocerlos ¿Dónde están los de la parroquia De Santo Tomás? Levanten la mano Santo Tomás Paquip Es así ¿Dónde están los de Paquip? Toda la parroquia de Paquip Levanten la mano Y que digan Gloria a Dios Hay bastante Hay otras parroquias Aquí hermanos Santa María de Guadalupe Ahí están los jóvenes también ¿Dónde está la parroquia De Checoyol? Es lo mismo ¿Verdad? Así que ¿Dónde está la parroquia De Tecpan? San Francisco Tecpan Poquitos No vinieron San José Poaquil San Martín Pío Solo yo Yo soy de la parroquia De San Juan 23 Hace ratitos Presenté mi carta Así que no tengo Ni un problema Estar compartiendo Con ustedes Y a su nombre Así que en este momento Desde ya quiero invitar A nuestra hermana Daría Méndez Chitik Con la lectura Del Salmo Recibamos con fuertes Aplausos A nuestra hermana Daría Méndez En esta noche Aleluya Quien vive A su nombre Fuertes palmas Para nuestro Señor Jesucristo Que toda lengua proclame Jesús es mi Señor Jesús es mi Señor Jesús es mi Señor Proclame Can leer El Salmo 100 En el nombre del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Aclame al Señor La tierra eterna Sirvan al Señor Con alegría Lleguen a Él Con cánticos de gozo Sepan Que el Señor es Dios Él nos hizo Y nosotros somos suyos Su pueblo Y el rebaño De su pradera Entren por sus puertas Dando gracias En sus astros Canten su alabanza Denle gracias Y bendigan su nombre Si el Señor es bueno Su amor dura por siempre Y su felicidad Por todas las edades Como en España Con momento Ajoca dinámica Hay una razón El día abajo está enojado Hay una razón Cristo vive en mi corazón Y mis pecados Son perdonados Con las palmas por favor El día abajo está enojado Hay una razón Cristo vive en mi corazón Y mis pecados Son perdonados Ay, va bajando Va bajando Va subiendo Va cayendo El Espíritu de Dios Me quiere actuar Ay, va bajando Va bajando Y va subiendo Va cayendo El Espíritu de Dios Y Él quiere actuar Yo amo a María Hay una razón Yo amo a María Hay una razón Cristo vive en mi corazón Y mis pecados Son perdonados Yo amo a María Hay una razón Cristo vive en mi corazón Y mis pecados Son perdonados Quien vive A su nombre A ver un grito de júbilo Un grito de victoria Así dice que también así hacían los de En el tiempo de David Todos los soldados dicen Vamos a la batalla Nada Hay algunos apenas Hermano No hombre Si tú has venido a cantarlo Palabras de bienvenida A nuestra hermana Amelia Y no al menos Así que hermana Amelia Con las palabras De bienvenida Recibamos con fuertes aplausos En esta hora Aleluya ¡Ay! ¡Ay! Donde vives Y a su nombre Y bienvenido Soy م Coolermano Por varias cosas Y bienvenido Para nuestras pessoas Divinas Para seguir Luis Que es Y un aplauso llenstrangas hermanos. Y también ya venía a Chiquea todos los consejos de nuestra congregación, también a los dos grupos del ministerio como opción del rey puede participar patrocinado por los jóvenes escogidos por Cristo. Un aplauso hermanos. Y también bienvenida a Chiquea Unción Celestial, amén. Un aplauso hermanos. Bienvenida también a nuestro predicador y cantante, el hermano Claudio Calán. Y también bienvenida a Chiquea a todos los que gustaban en las dos emisoras, como La Nueva de Chiche. Y también y también la vida nueva. Un aplauso hermanos. Y también los que están a los que no es la patea y un aplauso hermanos. también también yo me veía que los que he hecho aquí en la producción de Torres. también y un aplauso hermanos. Pedro Karashkin, aplausos, hermanos. También el Señor de Esquipula Characajai. Y a los hermanos de Cristo Rey del Tesoro, aplausos, hermanos. También el Señor de los hermanos, a los hermanos de la edad del Señor Paquip, y también un sagrado corazón de Jesús, Roca y San Pedro. Un aplauso, hermanos. También le han bienvenido a San Miguel de la Cámara de Pachichia. También a los hermanos de la cumbre, y también le han bienvenido a los hermanos de la Cámara de Pachichia. Y también le han bienvenido a los hermanos de la Cámara de Pachichia. Y también le han bienvenido a la familia de la hermana Juan Morales, desde el Temal, Coyahuaca. Aplausos, hermanos. Señoras y hermanas, vamos a cantar con un alabanza, muy bienvenido a todos los hermanos. Aplausos, hermanos. Aplausos, hermanos. Aplausos, hermanos. Aplausos, hermanos. Aplausos, hermanos. ¡Gracias! 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 del rey, hace ratito lo cantamos este precioso canto es un canto para felicitar al grupo juvenil ¿cuántos quieren felicitar al grupo juvenil? hermanos, no se oye ¿cuántos quieren felicitar? pónganme la nota y un don hermano, lo oye al señor, vamos a escuchar la voz de ustedes y creo que cante conmigo también y vamos a cantar, pero pónganse todos de pie, hermano, yo los veo como que tristes, como que pesan unos 300 brazos, no quieren ponerse de pie, pongamos de pie por favor y cantemos este canto dice venimos todos con alegría para decir a los felicidad cantemos este canto con todo el corazón ¡Muchas felicidades hermanos! y que sigan cumpliendo con muchos años de más continuidad ¡Alegría! 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 Vemos todos con alegría para desearlo y dignidad hoy hasta el cielo se ve más claro Las estrellitas brillan Queremos todos que se le baje Y que le demos gracias a Dios Las afecciones hay que olvidarlas Porque hay victoria en el Señor Felicidades, felicidades Que seamos todos Felicidades, felicidades Que nos salimos de mi Señor Que no me llevas tu hija Tu familia también, hermano Y que no hagas falta a los amantes Aleluya Te diles todos con alegrías Para decirte felicidad Hoy hasta el cielo se ve más claro Las estrellitas brillan Pedimos todos que se le baje Y que le demos gracias a Dios Las afecciones hay que olvidarlas Porque hay victoria en el Señor Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Que seamos todos Felicidades, felicidades 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 Las alabanzas de mi persona. Brown y Camayo. Coquitos. Muchos no lo han escuchado. Vamos a cantarlo. Yo invito la pista. Por favor, vamos a cantar un cantito con pista. Y lo vamos a cantar con mi grupo. ¿Ven cuántos quieren cantar? No se oye. ¿Cuántos quieren cantar? Vamos a bailar los empleados, por favor. Creo en tince este canto. Cantemos con todo el corazón. Es para complacer a todos los oyentes de la radio. Yo bendiga a los que nos han solicitado muchos cantos. Pero no podemos complacerlo. Sino que solo dos cantitos vamos a cantar. Yo bendiga a nuestra hermana. Nuestra hermana dice. Buenas noches, hermano Brown. ¿O será que podría... Me podría saludar a los jóvenes de la congregación San Sebastián. Los escogidos por Cristo. Y les mando saludos a mi familia. Lindo. Atentamente, Lidia Lindo. Aquí en de hoy. Si te den un buen aplauso a la hermanita. Está escuchando. También yo bendiga a nuestro hermano Alex. Escuchando también allá en Estados Unidos. María Morales. Vamos a ver. Manolito Méndez también. Escuchándonos allá en Estados Unidos. Así que cantamos este canto. Pongámonos de pie todos. Todos, todos. Pongámonos de pie. Aquí apenas empezamos, hermano. Cantemos con todo nuestro corazón. ¿Quién vive? Dios un hombre. Vamos a cantar al Señor. Creo en ti, Jesús. Quiero levantar mis manos. Porque recibe toda la honra A él se merece toda la gloria ¿Sanimos con esto? Aleluya Con mucho sentimiento Para ti Señor Yo quiero que lo cantes bonito conmigo Quiero levantar aquí mis manos Maravilloso Jesús Miradoso Señor Quieres el lugar de tu presencia Quieres defender tu poder A los que estamos aquí Yo quiero que lo cantes bonito conmigo Usa tus palmas conmigo Quiero levantar aquí mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Quieres el lugar de tu presencia Quieres defender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti que soy Y lo que harás en mí Creo en ti que soy Y lo que harás en mí Quieres defender tu poder Todas las glorias Todas las honras Precioso y poderoso Todas las glorias Todas las honras Precioso y poderoso Venimos Venir tu presencia Quieres el lugar de tu presencia Quieres defender tu presencia ¡Aquí estamos allí! ¡Creo en ti! ¡Gracias! ¡Y confiarás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y confiarás! ¡Gracias! 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 Precioso hijo de Dios, precioso hijo de Dios, gracias Señor, por este aniversario, ayúdenlos a seguir adelante Señor, aunque hayan luchas, aunque hayan fueras Señor, es su nombre, para que luchas, las almas hacia arriba hermanos, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¡Hagan ese aplauso fuerte reyes, reyes y señores, señores, cantamos otro, cantamos otro canto, ¿cuántos lo han escuchado? Si no lo has escuchado, ahí tengo los discos a la venta también, pronto estaremos lanzando el videoclip también, estaremos lanzando también, así que cantemos este canto, pero póngase de pie hermanos, hermanas, vamos a cantar este canto. Gracias. 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 Así se alaba Dios. Así. 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 Asi. un meno. Poder de Dios Siéntate, concéntrate, concéntrate Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Viene, viene, viene presente a la Dios, alábanle Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, sanidad, 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 sanidad Bendición, 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 bendición ¡Fuego! 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el fuego, ahí está el fuego Ahí está la bendición, ahí está la bendición Cierra tus ojos y alábalo Alábalo, alábalo, señorita, no tenga tu miedo Alábalo, alábalo, le pide tu pego, no toca Sana Espíritu Santo, libera Espíritu Santo Alábalo, 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 alábalo Si tienes son de lengua, alza tu voz, alza tu voz Alza tu voz Empieza a adorarlo Empieza a adorarlo, hermana Ora, 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 ora con Dios Ora con Dios, alza tu voz, no te quedes callado Aquí hay jóvenes perdidos, dice el Espíritu Santo de Dios Aquí hay jóvenes que están desviados, dice el Espíritu Santo de Dios Él te quiere perdonar querido joven Tienes un privilegio pero no lo estás trabajando bien, dice el Espíritu Santo Recíbalo, 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 recíbalo Tú que tienes deudas Tú que tienes problemas en tu matrimonio, en tu familia Tú que estás pasando una enfermedad, hermano Él te quiere sanar Ministra esta juventud, Señor 10 años de victoria 10 años de victoria Pronto Tú que le estás pidiendo un trabajo Sígale pidiendo, sígale pidiendo, sígale pidiendo Gracias Padre Gracias Jesús Aquí estás Ayuda a tu pueblo Dios Necesitamos de ti Espíritu Santo La Iglesia Católica te necesita, Espíritu Santo Te necesitamos Padre 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 Cántalo, cántalo, cántalo Cristo 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 Al Espíritu Santo Espíritu 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 Ven Espíritu Santo Toma el control de mí Toma tú mi vida Y hazlo de nuevo Cada situación Que proviene de mí Toma tú mi vida Tómalo, Señor Dígale que te amo Alce tu voz Te amo Te amo Te amo Te amo Te espero Te espero Padre, vamos por última vez todos, todos, todos Padre, Padre, levanta tu mano, levanta tu mano Cristo, cántalo Cristo, Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven, Espíritu Santo, toma el control de mí Toma tú mi vida y hazlo de nuevo Cada situación que proviene de mí Toma tú mi vida, tómalo Señor Te amo, cántalo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por darme la vida Gracias por darme Señor este movimiento Gracias por tu presencia en mi vida a pesar de lo que soy Señor Te amo Te amo Te amo Solistas Predicadores Predicadores Sin o gusto delante hermano Sin mirar para nada Te amo Te amo Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en principio Ahora y siempre Por los siglos y de los siglos Amén, en el nombre del Padre Del Hijo del Espíritu Santo Amén, y a su nombre Cuántos dan palmas Al Espíritu Santo de Dios Dale palmas, dale palmas Cuántos dicen Aleluya Cuántos dicen Gloria Dios Así que en este momento Seguimos cantando Desde ya vamos a dejar 15 minutos A unción celestial En esta hora, con nosotros Unción celestial, Aleluya Bendiciones para todos los hermanos Vamos a ver cómo están, que vive Es su nombre Cuántos sienten frío Levanten la mano Son algunos, pero son sinceros Por ahí, bendiciones, nosotros muy contentos De estar compartiendo con cada uno de ustedes Esperamos que ustedes también vengan con esa alegría Y la felicidad en el corazón Para entregarle todo lo que se merece Señor, porque Señor es tan grande Y bueno, y día a día nos bendice Con su gran amor, bendiciones También a todos los hermanos Que están transmitiendo esto Totalmente en vivo A través de nuestra emisora También, como también En internet Ahí, siempre Activos los hermanos Que están en la Unión Americana Claro que sí Vamos a mandarnos saludos ahí Mi hermanito Tono ¿Qué dicen los papelitos? Claro que sí Pues aquí nos dice una nota Pues, bueno Alabanzas hermanos De unción celestial Me complace con la alabanza Mix Corrido Viendo por la nueva TV Saludos a Samuel Pues, nos vamos con más cantos Siempre en unción celestial Venimos con gozo Con alegría Para cantar A nuestro Señor Jesucristo Ahora nos ponemos de pie Para poder cantar al Señor A ver, fuerte los aplausos A nuestra Madre Virgen Santísima Pero fuerte los aplausos Hermanos y hermanas A ver, ese grito de júbilo Ay, no se oye No están prendidos los hermanos Por ahí Pues, nos ponemos de pie Y un grito de júbilo Eso es ¡Qué bendición! Cantos para la honra Y la gloria de nuestro Señor Y el fin Y el fin Solo requisa Unción celestial Si el Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Se mueve Si el Espíritu de Dios Se mueve Dentro de mi corazón Oh hermano Deja que se mueva Se mueva Se mueva Oh hermano Deja que se mueva Dentro de tu corazón Ay, party Por supuesto Si el Espíritu de Dios Se mueve Se mueve Se mueve Si el Espíritu de Dios Se mueve Dentro de mi corazón Oh hermano Deja que se mueva Se mueva Se mueva Oh hermano Deja que se mueva Dentro de tu corazón En mi corazón Hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor Y en mi corazón Hay banderas de amor Porque Cristo ya vive en mí Alzarás más arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Alzarás más arriba Que todos vean Que Cristo ya vive El hombre ¡Viva su Hijo de Dios! ¡Viva! 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 Moacruzo mi Señor, avivamiento hay en mí Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran fodir Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran fodir Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran jodir Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran jodir Avivamiento hay en mí, avivamiento hay en mí Yo lo debo a Cristo mi Señor, avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí, avivamiento hay en mí Todo lo debo a Cristo mi Señor, avivamiento hay en mí Sonando, unción celestial, evolucionando, vamos para Cristo A ver las palmas hacia arriba, las palmas hacia arriba Recordando y alabando, unción celestial Bueno vamos a leer más la nota Y la mañanita dice para visitar a los compañeros Atentamente Héctor, Manolo Méndez Escuchando y viendo aquí en Nueva Jersey Peticiones, así que nosotros vamos a continuar lavando Santo nombre de Cristo Siempre para la honra y la gloria al Todopoderoso Porque el Señor se merece todas nuestras alabanzas Y nuestras adoraciones Yo le pregunto que en vive Cristo Y a su nombre Gloria Le damos fuerte los aplausos al Rey de Reyes en esta noche Eso Una bendición enorme estar compartiendo con ustedes Mis hermanos de Pacacay A los hermanos que nos visitan en diferentes lugares Estamos muy contentos, la verdad, de estar compartiendo acá Es muy bonito el lugar y los hermanos nos han atendido De una manera muy especial Seguimos cantando, Señor Nos vamos con eso Y esto viene sonando, así dice Gozando Oye Y todo Se lo debo a papá Dios, eh Gozando Buenas noches, Guatemala Buenas noches, Quiche Buenas noches, Zumpango Gozando Mi libertad Y mi atrevese Todo se lo debo a él Sin vivir No existiera él Como podría vivir Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida y sustento Mi fuerza y esperanza Yo no se lo debo a él Si mi aliento Dios no fuera viento Como podría vivir Y si de mi corazón Y si de mi corazón No fuera él el centro Habría un vacío En mí Porque todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a él Oye Si a Milet Hasta allá que está el tenango Gozalo otra vez Como para Dios que sea grande y bueno Gozalo Los jóvenes alegres Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Dímelo, dímelo, dímelo Un saludo Un saludo para Merani Y a Zayakichi Un saludo Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi casa y familia, y todas mis canciones, todo se lo debo a él. Y no tengo como pagarte, señor, todo lo que tú me das, día con día, papá. Buenas noches, pa' cacay. Úsalo, bánalo, úsalo. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre, la gloria para papá Dios, Eva. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En esta noche vemos que ya bailando por ahí. Pues, muchas bendiciones de parte, señor. Aquí dice un papelito, hermanos, de unción silenciano, puedes complacer con dos cantos. Es de la gente que alaba al señor y el otro no podrá servir a dos señores. Saludo a mi papá, Pedro Mejía Méndez y Rosa Mejía Ordóñez y a mi hermano Bernabé Mejía Mejía y toda la familia Mejía. Así que bendiciones de parte del Señor. Les saludo a Julissa Feliza Mejía. Dice por ahí. Fuertes los aplausos a esos hermanos atentos a esta transmisión en esta noche tan especial. Así que nos ponemos de pie, mis hermanos. Los veo muy apagados por ahí, pero demostremos que tenemos a Cristo en el corazón. A ver, ¿cuántos quieren a Cristo en el corazón, mis hermanos? Levantemos nuestras manos hacia el cielo. A ver, ¿cuántos tenemos a Cristo en el corazón? Y nos ponemos de pie para poder cantar y compartir las alegrías de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso, ahora estoy dando seis.